Música Bueno, ya estamos aquí otra vez 7194 kilómetros con la TRK 702 La X Creo que ya puedo dar una opinión un poco más concreta de lo que es la moto Hay muchos comentarios con respecto que me quedo con la 502, que la 502 es mejor, que para lo que trae, para lo que tal A ver, estéticamente puede gustarte más la 502 o la 702, eso es indiscutible Ahora, en cuanto a acabados y en cuanto a funcionalidad de la moto, hay que decir que la 702 ha evolucionado con respecto a la 500 Ya no que tenga más caballos, sino, pues bueno, en suavidad, ya no hay vibraciones Yo creo que ya con la 702, la eterna de excursión, de que si le pongo el piñón de 15, que si le pongo el plato de 40 y tal Creo que en esta moto ya sobra Ya tiene la potencia necesaria para jugar en las carreteras O sea, para hacer un adelantamiento con seguridad Para rodar por autopista a velocidades legales y que la moto no tenga una vibración, que vaya suave como la seda O sea, que con la 502, a ver, yo es que pienso, con esta vas, al final puedes ir a la misma velocidad Que con la 502 Con esta lo que vas es como más relajado La 502 te obligaba, pues a ir más a cuchillo Parecía que ibas más en tensión Por el hecho de que, bueno, que tenías que jugar con las marchas para llevar una velocidad alta Tenías que, y te daba la sensación, al ir la moto más revolucionada Te daba la sensación de que la moto, o sea, te daba una sensación de velocidad O como quieras decirlo, que tendrías que ir En esta, yo he comprobado que vas a la misma velocidad más Y vas mucho más relajado Al llevar un régimen de revoluciones más bajo Pues la moto, no sé La sensación es de que vas mucho más relajado Ahora, en cuanto a manejo, si os puedo decir Que también se comenta bastante Que si pesa más que la 502 Que si esto, que si lo otro Es muchísimo más manejable que la 502 O sea, tanto en parado como en marcha Los pesos están muy bien ajustados Y la moto va bien Que deciros, que yo estoy encantado Ahora mismo, si me dicen, eligen Entre la 502 y la 702 No lo dudaba Me quedo con la 702 sin pensarlo Que estéticamente la 502 fuera más guapa Bueno, eso ya son gustos Eso ya cada uno tiene sus gustos y sus preferencias Ahora, en cuanto a que la moto va mejor Ahí creo que no hay duda ninguna Por lo demás, ¿qué deciros? Estoy encantado con la moto La verdad es que la moto, vamos, tal Le das, la moto le das y responde Vamos a ponerle algún pero Por ponerle A ver, la cúpula, ya dije En principio, era muy pequeña Si es verdad que protegía Bueno, pero si cuando ibas por autopista O por carretera nacional Que ibas ya a 100, 110, 120 Si notabas, pues eso Que el aire te daba Ponerle la cúpula más alta Yo le he puesto la de 45 centímetros Creo que es La primera que salió Ya esa sensación Ya vas por autopista Y esa sensación no la tienes Ya no tienes esa sensación de velocidad Que te genera el aire Por lo demás Si deciros que, bueno Me queda justo el rebufo Pues a la altura del casco Un poco más arriba A lo mejor Eso ya depende de la altura de cada una Si me agacho, lo quito Si me levanto un poco más Quito también ese rebufo Eso ya depende, pues eso De la altura de cada uno Probaré, a lo mejor pruebo Con la otra cúpula que hay De 50 centímetros A ver Eso es una cosa que estudiaré Otra cosa, el asiento Sigo diciendo que este asiento Es más duro Que el de la Que el de la 502 Sin ser excesivamente Incómodo y duro Si es verdad Es cómodo Pero cuando llevas una carrada De kilómetros Si empiezas a notar Que el culete Empiezas a moverlo Para los lados Por incomodidad Cosa que la 502 Hacías 400 kilómetros Y no sentías nada Bueno Otra cosa Mejorar ¿Verdad? Para unos será más cómodo Para otros no Bueno Eso ya Cada uno que Que decida Eso tiene fácil solución Esto lo vamos a arreglar Con Con un tapicero Tampoco es una cosa A males mayores Otro Pero Que el encuentro Sigo encontrándole Que bueno Ya me han dicho Que es normal En las motos Que lleva En el motor Que lleva esta moto Me lo han dicho Que yo de mecánica Ni pajo le era idea Que al llevar el calado A 180 Es normal Que en bajas revoluciones Vibre la moto Si es verdad Que en cuanto Entre las 2000 Y las 3000 vueltas Yo para mi Tiene un vacío Le cuesta Le cuesta salir Y encima vibra Y vibra mucho Si es verdad Que es un momento Te quedas gas Y luego se quita Y sale como un Sale como un obús Pero bueno Entre esas 2000 3000 vueltas La 502 No La 502 Bueno Me hacía que se ahogaba Estaba ahogada Que le costaba Pero no vibraba De esta manera Es una cosa Que bueno Si vas por Sobre todo Cuando vas despacio Que vas por ciudad Y tal Te tienes que tender A llevar la alta de vueltas Que te vas relajado Y tal Porque si no Es verdad Que cuando haces La moto La moto lo vibra Por Que más Puedo contaros Que no me guste De la moto A ver La conectividad Bueno Es un navegador Funciona Si funciona correctamente Yo con Apple Lo he conectado A la primera Pero si es verdad Que con Android Llevo trasteando Llevo trasteando Varias veces Y no he conseguido Y tal Es bastante Creo que es algo Más complicado Todavía no he conseguido Conectarlo con un Android Con Apple si Que más Bueno La cúpula Veis que se la ha puesto Aparte de la cúpula Le he puesto una araña Para poner el navegador O los accesorios Que Que cuadre Y que más Nada Que bueno La moto ya 7000 kilómetros Acaba de pasar La revisión Todo Correcto Y nada Hasta la Hasta la siguiente Revisión Si es verdad Bueno Que más puedo contaros 7000 kilómetros Y la rueda de atrás A cambiar Podéis ver 7000 kilómetros El estado de la rueda de atrás Bueno No es una cosa Que me extrañen Se lo echaco a la moto Porque es el ritmo Que llevaba también El A502 Yo no sé Aquí en Asturias Bueno Hay más gente Aquí por ejemplo Por aquí por el norte Muchísima gente Le pasa lo mismo Yo no sé Si es que es el asfalto Más abrasivo Que hay más curvas O que andamos todos Como burros Y que más morro Que me da una envidia Tremenda esto Cuando hay gente No es que a mí las ruedas 15.000 kilómetros 20.000 Yo ya si llegara A los 10.000 Ya era feliz Pero va a ser que no De momento voy a montar La misma rueda Las Pirelli Rally Las STR Porque estoy encantado Con ellas Ya las tenía La 502 Y sigo Las ruedas Son una auténtica Maravilla Y no sé Qué malos problemas En la moto Ninguno O sea Ningún Ningún problema De ningún tipo Ni tornillos Ni ruidos Ni vibraciones Nada De momento 7.000 kilómetros Y cero problemas De ningún tipo ¿Qué más contaros? A ver Veo que a mí Las maletas Estas No sé No me acaban De convencer O gustar O lo que sea Tropiezo con ellas Para subir y bajar Un montón Cosa que antes No me pasaba Y el pasajero Ya me ha dicho Que es complicado Con estos maletones Y tal Van como muy adelante Van como muy adelante Ya me ha dicho El pasajero Que a dónde voy Con esto Que con maletas Que si no sube Que tal Porque si es Si la verdad Que es complicado Yo hice la prueba O hay que estar muy ágil Que levantar mucho La pierna Vamos Que no es Habrá que buscar La manera de subir Pero bueno Eso ya son cosas Personales De cada uno Por lo demás Pues no sé Qué más deciros Resumiendo 7000 kilómetros La moto no he dado Ningún problema Y al que me pregunte Si me quedo Con la 502 O con la 702 Yo te digo Que la 702 La sensación Esta de ir rodando Relajadamente En final Bueno Puedes ir a la misma velocidad Más o menos Pero la sensación Esta de ir Relajado Sin falta de ir Con el cuchillo Entre los dientes Jugando con las marchas Para tal Eso no Vamos Eso es una auténtica Pasada La verdad que También os digo Si sale algún problema Voy a contarlo De momento no he salido De momento estoy encantado O sea Que no tengo Más que decir Problema que le salga la moto Problema que suelto Bueno Otra cosa que os quiero comentar A ver La moto Si La 702 X Vale Más preparada Para el offroad Bueno Que voy a deciros ahí Me da igual La 702 X que la asfáltica El offroad Que puedes hacer Con estas motos Una moto De doscientos y pico kilos Largos Es para meterte Por pistas Por caminitos O sea Y tal Y lo puedes hacer Tanto con una Como con la otra A la asfáltica Le pones unas ruedas Estas Y podrás entrar Prácticamente En los mismos sitios Yo en la 502 Tenía una asfáltica Y entraba Por donde entraba Una X Exactamente igual O por sitios peores Pero bueno No es una moto Hecha para hacer Enduro Ni hacer Un offroad Este salvaje Porque no Porque son Doscientos y pico kilos De moto Y o eres Portarres O Tony Bow O O cuanto se te vaya Un poco La moto se acuesta No la controlas Así que Bueno Otra cosa más Así que bueno Yo creo que ya Después de Siete mil kilómetros Tengo más Tengo más Conclusiones Pues que tal Que dice Es que yo la vi A concesionar Y me pareció Es que yo la probé Una hora Bueno En una hora Puedes probarla Y Puedes saber Algo Pero realmente Como se sabe Es rodando con ella Todos los días Y ahí es donde De verdad Puedes ver Si la moto Es Es lo que Lo que decían O no De momento Para mí Cumple No le voy a pedir más A una moto De Ocho mil Trescientos euros No le voy a pedir No le voy a pedir más Es lo que hay Y ya no vamos a entrar En la polémica Que hay mucha polémica En compararla Con otra moto Con otra moto Parecida Yo no voy a meterme En polémicas Otra moto Muy parecida Comparan Porque si Esta moto Es mejor Porque me quedo Con ella Porque trae Componentes De primera Porque bueno Vale A ver Nadie regala Duro esa peseta Esta moto Viene ya Muy ajustadita Para su precio Para lo que es Si a una moto Como esta A este precio Empiezas a meter Componentes De primera En algún sitio Tendrás que recortar Porque que yo sepa Las marcas O las fábricas Hacen motos Para ganar dinero No son ONGs Así que Supongo que En algún sitio Estarán los recortes Y que conste Que no estoy hablando De No he dicho Ninguna marca Aquí hay que se quiera Dar por el ruido Que se lee Así que nada Pues seguiremos Subiendo Vídeos Vídeos